Es una técnica quirúrgica que lo que hacemos es estirpar la parte enferma del riñón, conservando la parte sana para que siga trabajando y depurando la sangre. Es una técnica que hacemos la mayoría de los casos para tratamiento de cáncer del riñón, pero también para patología benigna, como complicaciones de cálculos, malformaciones congénitas, etc. La técnica se puede realizar por vía abierta o como lo hacemos nosotros habitualmente, por vía laparoscópica. Con unas pequeñas incisiones introducimos el instrumental dentro del abdomen del paciente, localizamos la lesión gracias a un ecógrafo laparoscópico que se introduce en el abdomen y nos localiza exactamente los límites del tejido que queremos estirpar. Preparamos los vasos principales del riñón, en un momento determinado cerramos la entrada de sangre y realizamos la técnica. Cortamos el tejido alrededor del tumor o de la lesión, lo estirpamos y esa herida que hemos dejado, ese defecto, lo tenemos que reconstruir con una sutura, aplicamos algunas sustancias hemostáticas y sellamos nuevamente el riñón. Una vez hecho esto, ya volvemos a permitir que entre la sangre en el riñón. La pieza que estirpamos se embolsa y sale la mayoría de las veces por uno de los mismos puertos que utilizamos para la técnica o ampliando mínimamente alguna de las decisiones para sacarla. La ventaja principal de la técnica es la posibilidad de conservar riñón, que es un tejido súper valioso y más aún en pacientes que puedan tener algún grado de deterioro de la función, en ellos es importantísimo. La ventaja de la técnica laparoscópica es que se realiza todo por mínimas incisiones, con lo cual el postoperatorio es cómodo, hay muy buen control del dolor y el paciente evoluciona muy rápido y se puede incorporar muy rápido a su actividad normal.